Hace unos días Fedeval volvió a estar en el ojo de la tormenta, y es que luego de que Yanina Latorre y Sofía Aldrey fueran sobreseídas en la causa que les inició Steffi Berardi, el lavarropas gay volvió a hacer conversación en los medios de comunicación. En medio del escándalo, Carmen Barbeiri reveló que su hijo atraviesa una difícil situación y que tuvo que regresar a vivir con ella. Fue Diego Ramos quien sacó a colación el tema, y es que el actor es panelista de Mañanísima, el ciclo que Carmen Barbeiri conduce para Canal 13. Luego de que el artista le preguntara a la conductora si era verdad que Fedeval tuvo que volver a vivir con ella, esta respondió sincera, sí, en este momento está durmiendo en mi casa, sí. En su cuarto de toda la vida, cuando él se fue quedó todo perfecto. Según contó Carmen Barbeiri, Fedeval también fue víctima del fuerte temporal que azotó a Lamba el fin de semana, tuvo un problema en el quincho. Eso le trajo dificultades con la luz, no se pude bañar, comentó Lucas Bertero. Hablamos de todo menos de su vida privada, así que no me pregunten nada, agregó la conductora tras revelar que le preparó morrones rellenos de carne picada y arroz a su hijo. Fedeval le debe plata a Carmen Barbeiri en medio del renacimiento del lavarropas gay, desde Inclusos, América TV. Dieron a conocer una polémica interna entre Carmen Barbeiri y Fedeval. Mientras discutían en el panel sobre los precios de los alquileres en la costa argentina, Pampito dio a conocer que el actor, que protagonizará Kinky Boots este verano en Mar del Plata, le debería una alta suma de dinero a su madre. El otro que se alquiló un ambiente es Fedeval, comentó Laura Uffal tras revelar que Fátima Flores se hospedará en el hotel provincial de Mar del Plata. Sin embargo, Guido Zafora desmintió que Fedeval tenga intenciones de rebajar su nivel de vida, yo le pregunté a los chicos de Kinky Boots y me dijeron que no es un ambiente, que es un edificio divino con pileta. Por su parte Pampito defendió a Fedeval y agregó, lo que pasa es que Fede siempre alquilaba casas, unos casones, de hecho hasta el año pasado en Carlos Paz se alquiló una mega casa. Le debe plata a la madre. No solamente se gastó toda la plata que ganó en el verano para alquilar esa casa, sino que además tuvo que poner plata encima. Le debe como 10 miles de dólares creo que es, pero no de esa casa, le debe de otras cosas. Esto lo cuento porque lo ha contado Carmen al aire.